Tengo un videito aquí, cogele ahorita ¿Quién es esta? Esa es... La Jevita Reize Mira, ponte la Jevita Reize que está... A ver si puedo tirar una foto aquí Estoy grabando videos, pero además tiene una foto y si sale así Porque ahorita sí, cuando estaba matrizando Cuando estaba grabando, se demora mucho en coger la foto, ¿tú sabes? Y yo tiraba una, dos, tres seguidas no me la cogía, a veces me... Hay que esperar No, pero todo quedó grabado Una hormiga tan tanica Voy Reto Ya Otra fotito, otra fotito Abrace a su mujer ahí Ahí mi hermano Maloso, allí vi al maloso Espérate Ya Allí vi al maloso, alegoso A ver cómo quedaron Te digo Porque quiero una así que estamos vestidos... No No No